Manuel Rangel sigue llevando el mensaje de la transformación y la esperanza a todos los morrocoyeros. Por eso este jueves hizo un en vivo desde el Polideportivo de la urbanización Tierra Linda, sector que lo recibió de manera cordial y con el deseo que desde su administración se atiendan las sentidas necesidades. Luego de saludar puerta a puerta vecinos del lugar, el candidato se pronunció sobre vivienda y empleo y sus fuertes propuestas de campaña. Bueno, Manuel, en tu barrio indiscutiblemente ha sido la mejor estrategia que nosotros pudimos diseñar. La alegría de los ciudadanos cuando llegamos con el mensaje de la esperanza es invaluable para nosotros. De verdad que hemos tenido jornadas muy extenuantes, pero cuando sentimos el cariño de la gente no sentimos el cansancio. Han sido ríos de personas que a nosotros nos han manifestado hoy el interés de hacer parte del equipo de la transformación y eso nos hincha el corazón a nosotros de mucho optimismo. Vemos con muy buenos ojos hoy la reflexión que están haciendo los ciudadanos en cada uno de los barrios donde hemos podido llegar. Gente que está preguntando por ideas, gente que quiere definitivamente que Aguachica sea gobernada por las ideas que pueden transformar los territorios. Manuel Rangel resalta la efusividad de los morgolleros que lo reciben con los brazos abiertos, pero señala que es triste encontrar tanto descontento y tantas necesidades de la gente que hoy abrigan una nueva esperanza. Hoy la gente tiene sentimientos encontrados, la gente siente que de alguna manera los han venido decepcionando mucho la clase dirigente, pero la gente abriga el sentimiento de la esperanza, la gente siempre cree que ante la adversidad se sobrepone la esperanza y la gente está abierta también a seguir dialogando y eso es lo que nosotros nos mantiene motivados. Y nosotros tenemos hoy una tarea también importante desde el punto de vista de la pedagogía y es no permitir que la apatía que muchos ciudadanos tienen por el acumulado de decepciones que tienen muchos ciudadanos, que no se convierta esa apatía en un elemento que de alguna manera pueda aumentar la extensión en el municipio de Aguachica. Entonces también estamos trabajando a eso porque la participación el próximo 29 de octubre es lo que puede de alguna manera derrotar la indiferencia. La indiferencia no puede ser lo que determine el futuro de Aguachica en los próximos cuatro años. La esperanza está empezando a abrir camino en la próxima contienda. Y lo más importante, hoy la gente está valorando mucho más las ideas que las prácticas que han hecho gala en la historia del municipio de Aguachica, como la compra de votos, como el raspado de calles, entre otras cosas que en el municipio de Aguachica se han utilizado prácticas para llegar al poder político. En este mismo barrio, Manuel Rangel entregó flores amarillas a las mujeres, compartiendo un mensaje de alegría, positivismo y esperanza.